Buen día para todos, 199, cachito ochento, no soy un grupo de seis libras. ¿Qué onda? Ninety-one, ninety-nine, Luz Balloon. ¿Había una canción? Sí, pero no 199, sino 99 globos de... ¿Viste la que era alemana y la sacaron inglesa? Ah. Bueno, dice, no podrás ser libre mientras te percibas a ti misma como un cuerpo. El cuerpo constituye una limitación. El que busca su libertad en un cuerpo, la busca donde no se puede hallar. La mente se puede liberar cuando deja de verse a sí misma como contenida dentro de un cuerpo, firmemente atada a él y amparada por su presencia. Si esto fuese cierto, la mente sería en verdad vulnerable. La mente que está al servicio del Espíritu Santo es por siempre ilimitada. Y desde cualquier punto de vista, trasciende las leyes del tiempo y del espacio. Está libre de ideas preconcebidas y dispone de la fortaleza y del poder necesarios para hacer todo lo que se le pida. O sea, que mi santidad... No hay nada que mi santidad no pueda lograr. Bueno. Pero mientras yo necesito... Yo siento que tengo hambre, todavía me siento en el cuerpo. Si todavía me puyo aquí y me duele mucho, todavía me siento en el cuerpo. Cuando siento que tengo sueño, todavía me siento en el cuerpo. Pero puedo empezar a dejar de percibir aquello, levemente, ¿no? A quitarle fuerza. A la creencia, de algún modo, ¿no? Claro. Esa es la palabra, quitarle como tanta entidad. Es la única verdad. Claro, es la única verdad. Los pensamientos de ataque no pueden infiltrarse en una mente así, toda vez que ha sido entregada a la fuente del amor, y el miedo no puede hacer acto de presencia en una mente que se ha unido a esto. Dicha mente descansa en Dios, y quien viva en la verdadera inocencia sin hacer otra cosa que amar, podría tener miedo. Es esencial para tu progreso, para nuestro progreso, que este curso, que en este curso, en este curso, me hubiera gustado hablarlo así, es esencial para nuestro progreso, en este curso, que aceptemos la idea de hoy, y que la tengamos en gran estima. No nos preocupemos si al ego le parece completamente descabellado. El ego tiene en gran estima al cuerpo porque mora en él, y no puede sino vivir unido al hogar que ha construido. El cuerpo es parte de la ilusión que ha ayudado a mantener oculto el hecho de que él mismo es algo ilusorio. Ahí se esconde y ahí se le puede ver como lo que es. Declara tu inocencia y te liberas. El cuerpo desaparece al no tener ninguna necesidad de él, excepto la que el Espíritu Santo ve en él. A tal fin, el cuerpo se percibirá como una forma útil para lo que la mente tiene que hacer. De este modo, se convierte en un vehículo que ayuda para que el perdón se extienda hasta la meta toda abarcadora que debe alcanzar, de acuerdo con el plan de Dios. Valora la idea de hoy y ponla en práctica hoy y cada día. Haz que pase a formar parte de cada sesión de práctica que realices. No hay pensamientos cuyo poder de ayudar al mundo nuevamente con esta idea, ni ninguno que de esta manera no adquiera regalos adicionales para ti. Con esta idea, haces resonar la llamada a la liberación por todo el mundo. ¿Y estarías acaso tú excluido de los regalos que haces? El Espíritu Santo es el hogar de las mentes que buscan la libertad. En él han encontrado lo que andaban buscando. El propósito del cuerpo deja de ser ahora ambiguo. Y su capacidad de servir un objetivo e indiviso se vuelve perfecta. Y en respuesta, libre de conflicto e inequívoca a la mente que solo tiene como objetivo el pensamiento de libertad, el cuerpo sirve su propósito y lo sirve perfectamente. Sin el poder de esclavizar, se vuelve un digno servidor de la libertad que persigue la mente que mora en el Espíritu Santo. Sé libre hoy y da el regalo de libertad a todos aquellos que todavía creen estar esclavizados en el interior de un cuerpo. Sé libre, de modo que el Espíritu Santo se pueda valer de tu liberación de la esclavitud para dejar en libertad a los muchos que se perciben a sí mismos encadenados, indefensos y atemorizados. Permite que el amor reemplace sus miedos a través de ti. Acepta la salvación ahora y entrega de tu mente al Espíritu Santo, aquel que te exhorta a que le hagas este regalo. Pues él quiere concederte perfecta libertad, perfecta dicha, así como una esperanza que alcanza su plena realización en Dios. Tú eres el santo Hijo de Dios. Vives por siempre en la inmortalidad. ¿No te gustaría que tu mente retornara a ese estado? Si es así, practica entonces debidamente el pensamiento que el Espíritu Santo te da para este día. No soy un cuerpo, soy libre. En ese pensamiento tus hermanos y tú se alzan liberados. El mundo es bendecido junto contigo. El santo Hijo de Dios no volverá a llorar. y el cielo te agradece el aumento de voz que tu práctica le proporciona incluso a él. Dios mismo extiende su amor y felicidad cada vez que dice no soy un cuerpo, soy libre. Oigo la voz que Dios me ha dado que es la única que mi mente obedece. ¡Wow! Qué linda frase para repetir todo este día martes. hoy dicho esto del 7 del 2021 rinde de ver. ¡Shi vediamo domani, gente! ¡Shi vediamo domani! ¡Shi vediamo! Gracias.